La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que agentes policiales y gente de civil impidieron a un grupo de dicha organización el paso para continuar en un intento de llegar a la isla de Ometepe para ver de primera mano a los recién liberados de esa localidad. Una vez más hacen mofa de su arrogancia, de detenernos casi como personas que hemos cometido algún delito y hasta querer abusar en cuanto a tomarnos fotos de manera fuera de lo normal. Asimismo informaron que van a utilizar los derechos fundamentales ante dicha situación. Nosotros como CPDH vamos a agotar lo que sería el recurso de amparo ante las instancias del Tribunal de Apelaciones, pero agotar también la vía interna y administrativa ante la Policía Nacional, quien es supuestamente la persona que actualmente detuvieron a nuestros colegas e hicieron que retrocedieran. Nosotros hemos increpado al ejército acerca de las diferentes situaciones irregulares que se han cometido. Ellos han señalado claramente que en estas circunstancias ellos no han tenido mayor conocimiento. Sin embargo, en estos momentos nosotros como CPDH vamos a ir a las instancias correspondientes, tanto a la parte de la Policía Nacional, a Asuntos Internos, que es también la que debe de garantizar y procesar e investigar las situaciones irregulares dentro de la Policía Nacional, así como también vamos a hacer un comunicado a la parte del ejército para que tenga conocimiento también acerca de la situación y poner también claro de cuál es la situación de estas personas que definitivamente son personas de civil, que están armadas y que tienen autoridad por parte de la Policía Nacional. Noticias 12, Darlene Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!